¿Qué es lo que ha pasado durante mis estudios de licenciatura? Durante mis estudios de licenciatura, cuando estaba haciendo trabajo de campo para mi tesis, intentábamos hablar acerca de las reformas universitarias y cómo influían en la participación de los estudiantes de la Guamistapalapa. Entonces, en alguna ocasión me pareció muy curioso que una de mis entrevistadas me comentaba que con los cambios a los planes de estudio, ella ya no se sentía lo suficientemente preparada como para salir al mercado laboral. Entonces, era muy complicado porque su carrera era de ingeniera en alimentos. Yo comentaba, con la reforma me quitaron las materias de cárnicos y ahora lo que me pide el mercado laboral es saber acerca de cárnicos, entonces ya no me siento preparada. Creo que esa fue como la punta del iceberg para que yo decidiera meterme un poco más a observar todo el sistema de educación superior y cómo se ha ido modificando y hacia dónde va. Entonces, es súper importante la opinión de los actores, de los alumnos, de los profesores, de las autoridades y también ver cómo desde las políticas públicas se va moviendo el sistema y hacia dónde nos va a llevar. Muy buenos días. Estamos hoy en la sede del Partido de la Revolución Democrática en el programa político de capacitación política Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación superior en México y para ello tenemos a dos invitados sociólogos, gente que conoce del tema de la educación. Me permito presentarlos. Una es Karen Vázquez Cruz, socióloga y el compañero Omar de la Cruz Carrillo, también maestro en sociología. Y su servidor, Juan Manuel Fósil, senador por Tabasco y militante de este honroso partido. Muy bien, comenzamos. ¿Por qué la educación en México? ¿Por qué debemos mejorar? Es un tema que todos los días está en la mente, en las pláticas de las personas. Y bueno, si no tenemos a un pueblo educado, un pueblo que tenga preparación para los trabajos, preparación para poder desarrollarse en sus actividades cotidianas, bueno, pues es un pueblo que no va a poder avanzar. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, con que supieran leer, escribir, sumar, con eso eran los más preparados y ellos eran los que ocupaban los mejores cargos. Pero la tecnología, el avance del mundo, nos va obligando a que cada vez tengamos una preparación mejor, preparación superior y más allá de la superior, maestrías y doctorados. Antes no necesitaba saber computación, hoy hasta en las farmacias, en las tiendas, en las abarrotes, necesitas saber computación para que te den el empleo, si no estás fuera de este mundo. No puedes participar. Hoy tenemos medios de comunicación como los celulares, que son una computadora que portamos en la mano muchas personas y que también hay que saberlo manejar. Y ya una persona que está en niveles medios ejecutivos y no sabe manejar el celular, tampoco es apto para el trabajo. Esto es parte de lo que nos está ocurriendo. Y hoy vamos a hablar sobre la educación superior en México. La necesitamos, necesitamos más cantidad de profesionistas o mejor calidad de profesionistas. Hay el presupuesto para atender de parte del gobierno este derecho que tienen los ciudadanos de prepararse. Para ello están aquí los compañeros Omar y Karen, a los cuales les haremos esta primera pregunta. ¿Qué está pasando con la educación superior en México? ¿Quién quiere empezar? Yo voto por Karen. Yo comienzo. Aprovechando lo demócrata que es el compañero de la Técaro. Primero, creo que la educación superior actualmente tiene dificultades debido al cambio de gobierno que se ha llevado a cabo en los últimos años. Principalmente han sido como choques entre las instituciones de educación superior y las políticas gubernamentales. Eso nos lleva a una serie de conflictos. Si bien es cierto que es necesario que la población se especialice, por así decirlo, justo para el mercado laboral, en muchas ocasiones esa especialización justo toca el tema de la calidad, que es un tema súper importante para la educación superior, ya que en aras de universalizarla, creo que se deja un poquito de lado la cuestión de la calidad. Entonces empiezan a aparecer instituciones de educación superior, pero que solamente van a captar esa demanda que necesita ser educada. Pero se deja de lado justo la calidad. Correcto. Muy bien. Yo retomando el tema de Karen, acerca de la calidad en específico, si no me equivoco, no solamente este gobierno, sino en los últimos 15 años por lo menos, se ha invertido muy poco en la educación. Es curioso, sobre todo porque se habla mucho de neoliberalismo. Evidentemente, no invertir en educación es una política neoliberal, pero es curioso que no se implemente o que no se dé más dinero. La austeridad se aplica muy bien para otros puntos, pero en educación todos los gobiernos han dejado de lado que se trata de un tema de inversión. No solamente es dar dinero a una, digamos, a más burocracia, a cualquier institución gubernamental. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes. No se ha permitido que las universidades, las que ya están como la UNAM, la UAM, la UACM, incrementen no solamente la matrícula, sino también los elementos para que puedan otorgar una educación de calidad, incluyendo, salvo de paso, considerando que yo me quiero dedicar a la academia, pues los ingresos que reciben los profesores en los niveles, en todos los niveles, si no me equivoco, no han aumentado. Un ejemplo muy evidente es el de la UACM, la Universidad de la Ciudad de México. Desde 2015 no se ha incrementado para nada el salario de los profesores de asignatura, que son los que tienen contratos temporales. Entonces, creo que yo, hay muchos aspectos, muchos temas que podemos analizar sobre la educación y concuerdo con Karen que uno de ellos es la calidad. Sí, y yo aportaría también en esta idea que efectivamente en los últimos años lo que está ocurriendo es que aunque seas profesionista, los niveles salariales están disminuyendo. De tal forma que los que salen con prepa o que están en carrera cada vez se va juntando el nivel de salario. Así que va siendo hasta, inclusive, poco incentivo quererse preparar más y vas a ganar casi lo mismo que un preparatoriano. Es algo que tendremos que resolver en la cuestión del mercado laboral. Y como tú señalas, pues un maestro que sigue ganando lo mismo de hace cinco años, pues la verdad que es complicado para su vida familiar, para poder dar un mejor desempeño y poco alentador de mejorar su calidad académica. ¿De acuerdo? ¿Algo más que deseen en esta primera? Creo que también, justo como menciona Omar, la situación de los profesores actualmente en la educación superior también es un tema bastante preocupante. Por ejemplo, el año pasado la UAM estuvo en huelga tres meses, ¿no? Entonces, parte de las demandas, pues son el incremento salarial, tanto de administrativos como de académicos. En el caso de la UACM, pues justo ahora los profesores están movilizándose para obtener condiciones más dignas, ¿no? Pero también esto atraviesa, pues, la distribución presupuestal que va a haber en cada universidad. Entonces, con base en eso, creo que habría que planear un poco mejor la asignación presupuestal justo para cada institución y que se puedan mejorar las condiciones para todos. Pero eso está bastante complicado justo ahora. Y creo que, perdón, retomando lo de las huelgas, me parece que es un grito de auxilio que piden todas las universidades. La UNAM lleva, la Facultad de Filosofía y Letras lleva cuatro meses aproximadamente en paro. Para la Facultad de Ciencias Políticas llevamos cuatro o cinco semanas. La mitad de las... En la UNAM. La máxima casa de estudios de México. Exactamente. Contando escuelas superiores, facultades y CCHs, bueno, escuelas de educación medio superior, aproximadamente la mitad de las escuelas están paradas de la UNAM. Entonces, la UAM fue el año pasado. Hace dos años fue la UACM también. Y, bueno, también eso es algo que a veces olvidamos los que vivimos mucho tiempo en la Ciudad de México. Olvidamos que la situación de las universidades en los estados de la República tienen problemas enormes. Si no me equivoco, la mayoría de ellas tienen crisis en cuanto a pagos para las pensiones de profesores. No tienen como los insumos necesarios. Y comparado con las universidades de la Ciudad de México, son más caras. O sea, el acceso para que, pues, un ciudadano, un mexicano, pueda ingresar y pueda pagarse la universidad en estados como Baja California, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, es muy elevado en comparación de la Ciudad de México con el histórico 20 centavos de la UNAM, ¿no? 130, 140 eran mis tiempos en la UAM, ¿no? Sí. Fíjense que es increíble que en la Universidad Nacional Autónoma de México estén en huelgas, estén en paros, y que los estudiantes no estén pidiendo, bueno, los supuestos estudiantes que tienen asaltadas las universidades y las preparatorias, no estén pidiendo mejora educativa, que vayan los maestros. Son temas que me parece que son políticos lo que está impidiendo que esta universidad se esté desarrollando de manera correcta. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Más tú que eres, estás estudiando un doctorado ahí, que eres víctima de lo que está ocurriendo. A ver, ¿cuál es tu opinión? Bueno, víctima media es porque el posgrado, digamos que la ventaja que tiene el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas es que tiene oficinas en el edificio de posgrados general, ¿no? Entonces la mayoría de toda la burocracia del posgrado se ha movido para allá. Hemos buscado sedes alternas para poder continuar posgrado. Incluso conozco una profesora que en la vocación dio dos semanas clases en una Starbucks por Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? O sea, hay esos contrastes, ¿no? Mientras por un lado se cierran las escuelas, por otro lado se busca acomodarse clases. Se abren oportunidades. En la misma universidad, ¿no? Y, bueno, yo quisiera decir también que considero legítima la lucha de las compañeras que han cerrado la mayoría de las universidades, aunque, por ejemplo, una de las cosas que piden que me parece muy interesante es que haya elementos básicos de salud de la enfermería por si sucede algún accidente, se puede atender en lo inmediato. Es correcto. Suponiendo que haya accidentes, o más bien, haya accidentes que requieren una atención de inmediata y no puedes esperar que llegue la ambulancia o que lo lleven al hospital. Entonces yo no cuestiono la legitimidad. Lo que sí podría cuestionar llega a ser la pasividad de muchos compañeros, ¿no? No se involucran ni con el paro, ni cuestionan el paro, ¿no? Y creo que ahí es donde nos encontramos, en un stand-by, en una huelga que no se ve para cuándo vaya a terminar y que un poco, pues, no sé, parece interesante que, pues, Graue... El rector. Ah, el rector de la universidad, a diferencia de otros, no pueda culpar a la administración pasada porque... Porque él era el mismo. Exactamente. Correcto. Muy bien. Karen, ¿tienes algún comentario? Justo, creo que esta parte de la toma de las varias instituciones e instalaciones dentro de la UNAM obedece a una crisis del sistema universitario. Por ejemplo, las autoridades, justo Omar hablaba de la pasividad tanto de compañeros como de profesores, etc. Las autoridades creo que también han actuado de una manera pasiva como esperando que el conflicto se resuelva, pues, por sí solo en vez de tomar las acciones pertinentes para resolver las demandas actuales. Además, también puede ser un escudo el hecho de que, pues, la universidad es autónoma. Entonces, ella tiene que moverse, pues, a sus ritmos, a sus tiempos, a sus maneras y dejarlo, pues, que sea lo más orgánico posible. Pero, pues, ¿en qué medida eso puede ocurrir o no? Sí, correcto. Además, vale la pena mencionarlo a propósito del 8 de marzo que conmemoramos la lucha de las mujeres por sus derechos. También que estemos luchando porque haya menos violencia contra las mujeres, que haya respeto pleno a su integridad física e intelectual. En la universidad también ha habido muchas quejas de acoso sexual por parte de maestros, de violaciones dentro de la ciudad universitaria, que es muy grande y que ha faltado seguridad y que ha faltado atención por parte de las autoridades de la universidad. Son alicientes que van haciendo que se vaya preparando todo el terreno para este tipo de paros. Hay excusas. Pero, bueno, esto del respeto a las mujeres, que no haya acoso sexual por parte de los maestros, es algo fundamental que tenemos que motivar en todo el país. No puede ser que un maestro abuse de su autoridad y haga mal uso del cargo y se aproveche de las estudiantes. Esto es algo bien importante que tenemos que resaltar. Bien, vamos a ir a un corte y seguimos adelante con este tema de la educación superior en México. Vamos a interiorizar un poquito más en temas más concretos. Vamos a ver. La educación superior en nuestro país y en gran parte del mundo es un derecho humano. Nuestra constitución fue adoptada hace pocos años. Es un tema de gran importancia porque de ahí surge el futuro de nuestro México. Sin embargo, en los últimos años, tal vez décadas, las universidades han cambiado poco. Las huelgas de los últimos años, los movimientos sociales, han demostrado que necesitamos modificar también nuestras instituciones superiores acorde a la nueva realidad. Es uno de los grandes retos que tenemos en nuestro país, pero que podemos lograr trabajando todos juntos. En principio, que haya más presupuesto para las universidades públicas, que se regule o que haya una nueva ley sobre educación superior, tanto para educación pública como educación privada, porque se ha dejado mucho de lado la calidad de la educación privada que ha crecido en gran medida en los últimos años. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Tenemos que ver cuáles son las necesidades del mercado, trabajar en ellas y poder generar las condiciones necesarias para que las universidades vuelvan a ser ese puente para que los mexicanos tengan un acceso a una mejor calidad de vida. Ya estamos de regreso en Revolución Democrática 2.0. Estamos tratando el tema de la educación superior en México. Para todos los que nos están siguiendo en redes, mándenos sus likes, denos sus comentarios, por favor, para que toquemos también los temas que son de su interés. Y ya que se puso un poquito caliente el tema de la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, que la mitad de la universidad está paralizada, quisiéramos concluir ese tema con nuestros invitados. Le damos el uso de la palabra a Omar, que actualmente es estudiante de doctorado en esta universidad. Gracias, senador. Bueno, para terminar, creo que como inicié mi participación anterior, la huelga es un grito que, como decía Karen, tiene que modificarse aspectos que están muy arraigados en la dinámica de la universidad. Tanto lo que decía usted de los profesores y sus conductas, como la forma en que interactúan entre sí las propias escuelas, la relación de la rectoría con las facultades y las escuelas. Entonces, creo que ese es un grito y las autoridades tienen que hacer caso. Yo, desde mi facultad, he visto que las autoridades de la facultad han buscado acercarse y conocer cómo pueden resolver el problema. Pero en general, desde rectoría se ve mucha pasividad. Entonces, hay que escuchar a las compañeras. Sí. Claro. Compañeras y compañeros, ¿no? Adelante. Karen. Sí, en mi caso, creo que esta situación de las huelgas en la universidad son una forma de hartazgo de las prácticas que se han ejercido históricamente en la universidad. Por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, que históricamente ha sido dominada por hombres, y el hecho de que las mujeres estén ingresando a esos sectores y demás, pues no modifica en gran parte las prácticas que ahí se realizan. Entonces, creo que más que nada es hartazgo y una parte de visibilizar justo las condiciones en las que se ha vivido, pues, justo históricamente. Entonces, igual. Creo que para terminar, la sociedad ha cambiado, México ha cambiado, nuestra generación y las que vienen son completamente diferentes y la universidad tiene que hacerlo también, ¿no? Entonces, creo que eso es un poquito. Correcto. Entonces, hay diferentes causas para este paro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Violencia contra las mujeres. Cuestiones de salud. Cuestiones de salud que exigen las estudiantes. Las enfermerías. Que haya en las enfermerías, pues, el material mínimo para poder atender a estudiantes que salgan lastimados por algún accidente menor. Y, como dicen ellos mismos que son estudiantes de la UNAM, pareciera que no le da la importancia adecuada a la rectoría o que están imposibilitados ante la violencia que están manifestando algunos estudiantes. Estamos en la máxima casa de estudios y yo invito al diálogo. Se supone que si nos estamos preparando, se supone que si somos gente superior, porque tenemos más preparación, acceso a más preparación, bueno, pues, nos debe llevar a un diálogo y vigilar que las autoridades cumplan y también que los estudiantes tengan un comportamiento distinto en las escuelas. México está pasando por un periodo muy difícil de falta de crecimiento económico. Los mercados requieren gente más preparada. Y, bueno, los estudiantes tienen que dedicarse al estudio, a prepararse, porque si no en el mercado laboral, cuando salgan de su escuela, van a encontrarse con que no va a haber oportunidades para ellos si no están bien preparados. Bueno, esto es el tema de la huelga. Vamos a concluirlo. Ahora, como nuestro tema es la educación superior, la obligatoriedad que tiene el Estado mexicano de darle la educación, es un derecho que tenemos los mexicanos de poder acceder a una educación superior. El artículo tercero así lo contempla. El actual gobierno acaba, bueno, está instalando alrededor de 100 universidades. Esa fue la propuesta de campaña, 100 universidades, para poder atender un poco más a tantos estudiantes que se están quedando afuera. Son las universidades Benito Juárez. Se supone hay 100. Yo tengo mis dudas que estén las 100, pero sí sé que se han abierto algunas. Esto será la solución para México, estas escuelas. Aquí nuestros invitados opinarán al respecto. A ver, Omar. Bueno, en principio, el tema de educación y sobre todo el público, la creación de 100 universidades nuevas, a mí me genera un choque de sentimientos, porque por un lado es, ah, qué bueno, se está invirtiendo en educación, ¿no? Pero en el detalle, cuando uno empieza a analizar las formas, cómo se están haciendo, o comienzas a preguntarte, ¿por qué en vez de crear esas 100, por qué no rescatar todas las universidades de los estados que tienen problemas? Ya tienes la infraestructura, ya tienes todo, tienes los profesores, solo agranda todo, otorga más beneficios, reduce los costos, como les decía, en los estados de la república para que puedan ingresar, y se podría solventar de esta manera, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado, es muy ambicioso, creo que puede ayudarle mucho en cuestiones electorales, pero en el fondo, me parece que sigue siendo insuficiente. Y retomando un caso, si no me equivoco, la Universidad Ponciano Arriaga, que es de las 100 universidades, por lo menos se sabe que en seis meses los profesores no han cobrado, ¿no? Entonces, sí está bien la intención, pero no solamente se hacen cambios con buenas intenciones, ¿no? ¿Cómo puedes exigirle a un profesor que te dé educación de calidad cuando no le has pagado en seis meses? Que vaya a trabajar, si no tiene para el transporte, para la gasolina, ¿no? Que se vaya a trabajar tranquilo, si no puede dejar ni para la comida en su casa, si eso es bien complicado. A ver, Karen. Sí, justo es todo un tema, como planteó Omar, es un tema muy ambicioso, porque se trata de llegar a la universalización de la educación superior en México, que justo estamos un pasito atrás, porque la cobertura está en el 37, 38%, y para llegar a la universalización se requiere mínimo un 50%, cosa que pues no tenemos actualmente, ¿no? Y se ve complicado. Pero también obedece justo al tema de educación para todos y ver que la educación superior ha sido también históricamente concebida como una educación para élites, debido justo a sus filtros de los exámenes de admisión, solamente quien puede pagar su examen de admisión puede acceder, y aún así muchos se van a quedar fuera, ¿no? Entonces justo también se trata de cubrir esta necesidad de que todo mundo tenga acceso irrestricto a la educación superior. Pero justo volvemos al tema de la calidad, cómo puede aprender una persona si los salones actuales de esas universidades Benito Juárez son del tamaño de esto, ¿no? Si a los profesores no se les ha pagado, si no hay laboratorios, si no hay cosas para poder, pues, ejercer tus actividades de aprendizaje. Entonces, es una situación bastante complicada, si es muy ambicioso, no creo que se logre, incluso la NUYES tampoco cree que se logre al menos en unos 10 años. O sea, lograr esa cobertura con estas universidades es bastante, bastante complicado. Sí, yo voy a meter mi cuchara también al respecto, creo que... Hoy por hoy, tenemos 5,343 universidades en el país, el 41% son del sector público, o sea, 2,180 universidades, y el 59% son privadas, 3,163 universidades. El que sea público o privado no significa que unas sean mejores que otras. Tan buenas hay en el sector público como malas, y en el sector privado también. O sea, tenemos universidades que no cumplen con los requisitos de calidad educativa en cualquiera de los dos sectores. La Secretaría de Educación debería vigilar más los planes de estudio y la exigencia de la calidad educativa. Eso sería muy importante. El gobierno también ha estado ofreciendo algunas becas. La verdad que en campaña se habló mucho de las becas Benito Juárez, que sí se ven bastante amplias en las preparatorias, pero a nivel universitario, y que mucho universitario votó por esta opción porque les estaban ofreciendo becas para todos. Al final de cuentas, las becas universitarias están llegando a un universo de máximo el 2% de la población estudiantil y, bueno, como senador y que sí camino un poquito. La verdad que me llueven las quejas porque los universitarios esperaban otra cosa y la realidad está dándonos la oportunidad de ver que el presupuesto ya está agotado, la crisis económica que por falta de crecimiento y además ahora con la crisis del petróleo que va a dejar el país de recibir más dinero por sus exportaciones, bueno, pues esto nos va a ir cerrando la posibilidad de abrir más becas. Sin embargo, con los que están becados, que pudiéramos decir que en la Universidad Nacional Autónoma de México todos están becados, pagan 20 centavos al año, bueno, pues no sé qué más beca podamos esperar ahí, la educación es prácticamente gratuita, no faltará quien se queje porque le cobran los 20 centavos, pero sí necesitamos que también el estudiante, también los familiares, hagamos conciencia, la educación nos cuesta mucho, la estamos aprovechando, eso es una buena pregunta, está bien que exijamos al gobierno, pero también hay que exigirnos a nosotros mismos qué estamos haciendo para que aprovechemos la educación, hay maestros extraordinarios y a veces no vamos ni a clase, estamos perdiendo en huelgas el tiempo, bueno, entonces, ¿de qué me sirve un buen maestro? ¿de qué me sirve una magnífica universidad? como hay muchas, si no tenemos resultados. Y aquí dando un giro interesante hablando de las huelgas, si no me equivoco hay un profesor de la UAMAS, Capotzalco, que está en huelga, pero está en huelga de hambre para pedir que se ejerzan adecuadamente ingresos, perdón, si no me equivoco, él hizo una huelga hace como 10 años, el objetivo era adquirir que les dieran más dinero a la universidad, lo consiguió y ahora lo que está pidiendo es que ese dinero sea bien aplicado hacia los estudiantes, hacia la universidad, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría mencionarlo porque creo que es algo que debe de salir en todas partes, no solamente es un profesor de aula, sino que también es un maestro de la vida que te enseña cómo luchar por algunas cosas, ¿no? Sí. es un tema ahí como un paréntesis, pero que yo quería mencionarlo y que salió creo que con lo que me estabas mencionando. Sí. Sí, justo también es un tema complicadísimo porque eso atraviesa esta parte de la gobernanza y el ejercicio presupuestal de las universidades, entonces, pues sí, últimamente se les ha tachado como... ¿Qué es la gobernanza? De... Ah, bueno, el gobierno de la universidad, perdón. Las autonomías de las universidades. ¿Cómo se organiza la universidad? ¿Cómo ejerce sus recursos? Justo atraviesa el tema de la autonomía, que ella misma pues se vaya como, pues sí, como autogobernando, auto... Ella puede regirse por sí misma, ¿no? Y justo es algo que atraviesa esta parte, ¿no? Porque el profesor, pues sí, justo lo que pide es una distribución adecuada y un ejercicio adecuado del presupuesto. Pero pues justo ahora, con presupuestos y para lo que necesitamos, pues justo no nos va a alcanzar o con las... Si nuestros trabajadores nos están pidiendo aumento de salario, nuestros estudiantes becas, pero nuestro presupuesto no crece, entonces, ¿cómo vamos a solventar esa situación? A veces no es ni para los pizarrones, ¿no? Ni para los marcadores, ni nada. Sí, bien, fíjense que es un tema que verdaderamente es muy amplio y que valiera la pena abordarlo en posteriores programas. También yo quisiera observar que en países desarrollados los técnicos ganan mejor que los profesionistas. ¿Hasta dónde México debe seguir generando más profesionistas, más contadores, abogados, doctores, etcétera, cuando, por ejemplo, las industrias y muchas empresas lo que necesitan son técnicos que resuelvan problemas en las fábricas, en las empresas. Esta es también una cuestión... No estoy en contra de los profesionistas, sino que simplemente a veces olvidamos a un politécnico, a veces olvidamos las escuelas tecnológicas. Echeverría, si no me equivoco, hace muchos años, allá por los 70s, echó a andar las escuelas secundarias técnicas, industriales. Estudié en una de ellas, ¿eh? Y me dieron taller de electricidad y me daban una preparación extraordinaria. Yo también. Yo también estoy de la escuela secundaria técnica. Y es más, podíamos salir ya prácticamente a dar trabajo de electricidad, en mi caso. Así que, bueno, tendremos que hacer una evaluación muy amplia de qué necesitamos en México y tocar un tema muy importante, la corrupción. ¿Hasta qué grado la corrupción, la mala administración en las universidades están provocando también crisis de atención a la ciudadanía, a los estudiantes? Bien, vamos a un segmento que se llama Operación Política. Nuestros invitados, junto con su servidor, vamos a hacer una operación para ver cómo podemos resolver el tema de la educación superior en México. ¿Cómo ven, doctores? Este es la educación superior en México. Se ve muy delicado. ¿Qué proponen? Es para la inflamación. ¿Qué tiene? Si en universidades para ti, tú pareces paracetamol. Se lo damos a cualquiera. Pero no siempre resuelve la problemática, ¿verdad? Y creo que deberíamos recetar algo más. No sería mejor que le exigiéramos más a los maestros y a las universidades. Creo que sí, hay que exigirle más al intestino grueso y el delgado, pero hay que pagarle más. Hay que ponerle un poquito más de salud también. Un poquito más de gasas para contener todas las hemorragias que comienza a presentar. ¿Y pinzas? Tampoco, doctor, no hay. ¿No será que el presupuesto es algo que esté fallando en la educación? Está muy austero esto. Demasiado austero para mi gusto. Está muy austero y mal distribuido, entonces hay que volver a acomodar todo nuevamente. Pero fíjense que a veces dicen que el presupuesto sí llega, pero está mal administrado. ¿Y cómo podemos llevar eso? ¿Cómo podremos hacerlo? Habría que hacerle una radiografía. ¿No hay radiografías? No, no hay radiografía, doctor. Ah, está usted herida. Que faltó mantenimiento objetivo. Cierto, cierto. ¿Qué más? Pues tenemos que buscar solución a este paciente. ¿Qué podemos proponer? ¿Qué le hacemos? ¿Qué operamos? En principio hay que darle unos cuantos gramos de morfina que sea de presupuesto. Para que no le duele. Para que no le duele a lo que le vamos a quitar. Yo creo que esa huelga se está complicando también. Ahí está muy enquistada. Ahí sí hay que darles paracetamol para que se pongan las pilas las autoridades. Bueno, pues el enfermo está muy grave. Yo pienso que además de lo que hagamos nosotros, las familias también tienen que cuidar mucho a este enfermo de la educación superior. Y que el enfermo también tiene que poner su parte. Mucho ánimo, mucha voluntad para poder sacar esta educación que se ve tan mal en nuestro país. Lo mandamos a terapia intensiva para ver cómo va evolucionando durante estos meses. Es mexicano, siempre la libra. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a operar. Ya vamos a cortar un poco ese intestino que se ve mal. El hígado, aunque está mal, no lo podemos operar porque no tenemos equipo. Y bueno, hagamos... una ley de educación superior, ¿qué le parece? Bueno... Me parece bien. Muy oportuno y pertinente. Muy pendiente, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues ojalá la gente que también nos está escuchando participe en esa nueva ley que requiere el país. Bueno, echemos mano pues del enfermo. Vamos a ver cómo lo curamos. ¡Gracias! Me parecen muy interesantes los comentarios que tú estás haciendo a este programa de la Revolución Democrática 2.0 sobre la educación superior en México. Pero quiero invitar a los profesionistas, quiero invitar a los catedráticos, quiero invitar a la sociedad en general a que participen, que aporten. Se puede mejorar la educación superior, se pueden hacer leyes que obliguen a una mejor educación, pero se requiere la participación de los especialistas, de la gente que está viviendo hoy por hoy qué está pasando con nuestra educación superior. Nosotros como senadores, como legisladores, sí tenemos que ver de todas las leyes, pero los especialistas son ustedes los que están viviendo hoy las deficiencias o las desventajas de nuestra educación. Así que, aporten, estoy a sus órdenes en el Senado de la República. Soy Juan Manuel Fósil Pérez, senador por Tabasco del Partido de la Revolución Democrática. Mándenme por internet, por correo sus comentarios, sus iniciativas y con mucho gusto le damos forma y vemos que si son positivas puedan formar parte de la nueva legislación en México. Corte. ¡Gracias! 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 Bueno, amigas y amigos de redes, estamos ya de regreso. ¿Qué les pareció la operación política? ¿Podremos salvar la educación superior en México? Mientras tanto, vamos a las... Ya enfilando esta entrevista con los compañeros invitados y me parece que por lo amplio del tema no pudimos concluir bien. Las 100 universidades Benito Juárez resolverán el problema de la educación en México. Vamos a permitir que Karen, ahora sí, las mujeres primero porque... Sí, sí, sí. No hay que agandallarse. Lo marca el mate. A mí me parece que no van a resolver el problema como tal, van a hacer un gran avance, claro que sí. Sin embargo, creo que es importante que se planeen de una mejor manera. Si ahorita, ahorita, en las condiciones en las que están, creo que no van a resolver nada y en muchas ocasiones lo van a agravar por la situación del rezago, abandono, etcétera, que pueden propiciar esas universidades en las condiciones en que están actualmente, pueden agravarlo. Pueden ayudar si se planean mejor, si se les da el tiempo para que crezcan, se consoliden y puedan afianzarse y pues ahora sí puedan servir para el objetivo para el que tienen que servir. Creo que por ahí podría ir esa solución. Creo que van a ayudar pero no van a resolver el problema. Perfecto. A ver, las 100 universidades. Coincido también con Karen, es una gran intención como había señalado pero no creo que solucione el problema. y creo que tienen que trabajar el gobierno, este y los que siguen, en crear las condiciones para los puestos laborales porque si no vamos a tener licenciados sin trabajo, que de hecho es uno de los sectores que más desempleo tienen, creo que tiene arriba del 6% en comparación con personas que solo estudiaron bachillerato o secundaria. entonces, ¿para qué estudias cuatro años si no trabajaste cuatro años que alguien que no estudió la licenciatura sí lo hizo y tiene por lo menos más ingresos o por lo menos tiene un crédito más grande en el Infonavit que tú, ¿no? Justo al respecto de lo que comentó Omar de la formación y si va a servir o sea, que sigas educando para obtener un mejor trabajo, creo que hay una desarticulación entre el mercado laboral y las instituciones de educación superior. En muchas ocasiones se forma gente para como nuevas carreras que van apareciendo pero los empleadores en México no están. Entonces, sale, no sé, un ingeniero en sociología rural o algo así que es una carrera que tiene la Universidad de Chapingo y los empleadores pueden llegar a preguntarse bueno, ¿y esto? ¿qué trabajo le puedo dar? ¿a qué se dedica? ¿qué hace? O sea, como esa desarticulación y ese desconocimiento entre ambos sectores creo que también dificulta muchísimo el acceso al empleo saliendo de la Universidad. Y suena como balazo en la propia mano porque nosotros somos de ciencias sociales, ¿no? Pero igual hay que ser realistas, esto se va a escuchar muy neoliberal pero tenemos que crear la Universidad es para crear mano de obra especializada, ¿no? Y tenemos que escuchar al campo laboral ¿qué necesitan? Más ingenieros ¿qué tipo de ingenieros? como tú decías técnicos porque pues no necesariamente tienes que tener una universidad con ser técnico y tomar en cuenta los salarios, ¿no? Exacto. No importa si tengas licenciatura preparatoria o secundaria lo importante es que el trabajo que consigas también te dé lo suficiente para tener una vida digna en cualquier ámbito. Creo que a veces olvidamos eso por enfocarse la sociedad mexicana más en obtener un título universitario. Yo he dicho siempre que un título universitario si no tiene el sustento del aprovechamiento en la escuela es como girar un cheque por un millón de pesos. Ahí está el cheque por un millón de pesos pero si no tienes un peso en la cuenta no vale nada el cheque. Igual puede ser un título así que por eso menciono que también nuestros estudiantes tienen que aprovecharlo. Bien vamos hacia adelante fíjense que me llamó mucho la atención y recuerdo que desde que yo empecé a estudiar la carrera o sea los problemas de México no se han resuelto ni se resolverán en el corto plazo porque son temas muy grandes hay mucha pobreza como se mencionó también aquí en el set con los invitados si tenemos una población con bajos ingresos que no pueden tener acceso a la educación bueno pues los problemas van a seguir existiendo y aún abriendo universidades si no tienes ni para ir a la universidad o no tienes la conciencia o tus padres no tienen la conciencia no hacen el esfuerzo para mandarte a la escuela pues no va a funcionar bien porque perdón de lo que me acuerdo es que desde antes decíamos oye ya se recibió de médico ya se recibió de abogado y está de taquero está de taxista ahora estás de Uber o estás de Uber Eats no sé ya cambió un poquito la especificación pero desde hace 30 a 40 años estamos viendo la misma problemática y bueno vamos a las conclusiones y me gustaría y si quieren les voy preguntando por por segmento la cantidad se requieren más universidades la calidad hay el presupuesto la administración ha sido la correcta más profesionistas es lo que requiere el mercado como ustedes mismos decían el mercado está preparado para atender a estos profesionistas para demandarlos y y el que haya más profesionistas implica que hay más oferta de mano de obra y la ley económica dice que mayor oferta menor precio menor salarios así que hacia dónde vamos a cómo vamos de acuerdo y el otro tema que me parece este importante que estamos haciendo en la mayoría de las escuelas para generar emprendedores para que tu sociólogo estés pensando en hacer tu empresa de encuestas tu empresa de algo que puedas aplicar tu conocimiento tú Karen también lo mismo ah no es que yo estoy pensando hoy me va a trabajar al Inegi estoy pensando en el gobierno pero si yo veo que el gobierno está saturado me parece que puedo hacer una aplicación donde yo pueda desempeñarme en algo mejor entonces debemos también ir enfocando a nuestra gente a que tienen que tener la iniciativa de poner su propio negocio de ser profesionista por tu cuenta de tener una autonomía digo son cosas que también se me ocurren que debemos de hacer bueno entonces vamos a empezar si quieren vamos haciendo lo siguiente con la conclusión cantidad de universidades vamos contigo Omar primero estamos bien estamos bien pero está bien que busquemos crear nuevas universidades pero yo empezaría por rehabilitar las que ya existen modificarlas de acuerdo a las necesidades actuales del país perfecto Karen coincido totalmente con Omar de universidades estamos bien pero creo que si hay que incentivar y mejorar las condiciones de las que ya existen justo para que puedan recibir mayor matrícula o puedan generar una educación de mayor calidad de acuerdo nuestra calidad ¿cómo ven la calidad de la educación superior en México? pues la calidad depende mucho de la licenciatura creo yo también depende mucho de la universidad creo que algo que hemos dejado de lado es que México es de los pocos países que otorga universidad gratuita y eso permite por lo menos que población de estratos socioeconómicos bajos tengan una opción no la mejor pero tienen opciones todavía para poder mejorar su calidad de vida y la de ellos y la de su entorno pero puede mejorar la calidad siempre puede mejorar la calidad yo digo que debemos mejorar la calidad bueno concuerdo perdón sí claro la calidad debe mejorar pero justo hace rato daba las estadísticas de cuántas instituciones de educación pública tenemos y cuántas de privada justo ahí me gustaría introducir la parte de la legislación de la ley general de educación y que en esta se debería considerar regular un poco más a las privadas porque creo que a los que actualmente se regula en exceso son a las públicas y las privadas justo hay de pues sí de calidades pero también como mencionaba hay las patitas hay bastante que justo su calidad es como pues dudosa ¿no? dices ok ¿qué te va a dar una licenciatura de dos años? ¿cómo vas a salir de ahí? maestrías en un año maestrías en un año doctorados maestría y doctorado en dos años es muy complicado pero justo igual como comentaba Omar esta parte de que sectores más desempobrecidos pueden acceder a educación superior creo que sí pero acceden justo a estas instituciones de educación superior privadas y que no son como de la más alta calidad entonces ahí también pues tenemos un problema que sí se tiene que regular justo esas instituciones para pues mejorar la calidad del sistema en su conjunto yo diría que hay que regular todo porque tenemos privadas y públicas que buenas y malas como tú mencionabas depende la licenciatura depende el área tenemos bueno o malo hay que estandarizar para tener calidad sí bueno siguiente pregunta el presupuesto ustedes consideran es el suficiente o no yo creo que los dos podríamos decir al mismo tiempo no que no desde hace muchos años yo sugeriría que revisáramos porque he visto en muchas universidades muchos malos manejos muchos excesos así como ustedes se quejan de algunas universidades que hay bajo salario y que no hay incrementado veo otras que se han incrementado mucho los salarios y las prestaciones los maestros sí sí tenemos muchos problemas de ese tipo entonces también falta también falta cirugía mayor en las universidades y también es un tema porque por ejemplo en el caso de la UAM esta parte de los salarios pues así exorbitantes de las autoridades de esta burocracia dorada que le llamaron en su momento obedecen justo también a la parte en la que la misma universidad ofrece apoyos a los profesores PRODEP CONACYT o sea diversos apoyos que justo enaltecen ese salario no es como que el salario base sea realmente alto sino que por los apoyos que reciben las becas a la permanencia y todo ese tipo de cosas que se publica o no etcétera bueno si eres productivo te vamos a dar becas para que tengas un mejor salario porque ya sabemos que el base es nada pero eso es bueno digo que sea a través de un incentivo que te prepares mejor pero también tiene pues una falla porque eso únicamente va a ser para los profesores titulares de las instituciones entonces los pues nuevos académicos que deseen ingresar no van a tener acceso a esas prestaciones básicamente y se van a quedar pues con los salarios ah como empezaron ellos también como empezaron ellos también pero ese tema es muy bondadoso en ninguna bueno nada más como en ninguna empresa privado pública te van a desde que llegues te van a decir oye hermano vente vente de jefe no 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 hay que empezar al soldado raso y los profesionistas también tenemos que aprender que al recibirnos no te van a contratar de director de la empresa ni de secretario de educación no 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 hay que empezar desde abajo hay que hay que tener humildad hay que tener sencillez porque luego resulta nada más me quieren pagar ocho mil o diez mil pesos oye hermano pues eso es lo que paga el mercado y más difícilmente vas a a tener me quieren tener en un escritorio trabajando en una computadora bueno pues eso es parte de un trabajo ya en la medida que vayas creciendo que te vayas capacitando dentro de la empresa pues tú irás creciendo a como es en todo yo no llegué a senador de del cielo he venido caminando desde abajo desde militante del partido allá en mi pueblo en el municipio de centro en tabasco y en la medida que uno va siendo constante y va mejorando bueno pues vas llegando a otros cargos eso es este así que también es algo que tenemos que ver bien algo más que deseen agregar ah bueno aquí del del público están comentando que si se puede legislar para mejorar la educación claro sí 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 lo que decía Karen tal vez buscar también buscar la regular regular la educación superior privada y lo que discutíamos acerca de pues cuestionar un poco lo de las burocracias de oro de las universidades públicas es muy importante eso ¿no? mucha muchos malos manejos creo que ahí está está el reto ¿no? muy bien yo creo que sí se puede legislar a mí como pues justo estudiosa del sistema de educación superior en México me causa mucho ruido que actualmente después de un año de que entró a la presidencia nuestro actual presidente todavía no se tenga una ley general de educación superior entonces eso a mí en lo particular pues me preocupa porque cuál es la directriz a seguir de todo el sistema y pues aunque se puede seguir moviendo bajo la anterior pues si la idea es cambiar y mejorar la anterior no puede ser ¿no? exactamente porque era la llamada reforma educativa claro ¿qué es lo que vamos a hacer si todavía no la tenemos? yo urgiría que la ley general de educación superior comience pues a caminar sí y yo también quisiera abonarle aquí la reforma educativa ya tiene casi un año que se aprobó hemos mejorado seguimos igual ¿qué está pasando? la anterior era la mal llamada reforma educativa ahora debe ser la bien llamada bueno ¿y esta bien llamada nos está mejorando o cómo estamos? es los ciudadanos ciudadanas tenemos que reflexionar sobre los cambios que se están presentando y ver si realmente es lo que estamos necesitando esto es bien importante que hagamos conciencia que reflexionemos y que este sintamos que las cosas mejoren siempre que eso es también lo que se ofreció bienestar una esperanza que hubiera mejores oportunidades para todos bueno hay que ver si se está logrando y también queda para los sociólogos para más adelante el internet las computadoras educación en línea sobre todo para gente que no puede llegar a la universidad por lo lejano por la pobreza etcétera bueno es una gran oportunidad que tenemos de poder llevar la educación a otras a otras latitudes a otra gente para que y posiblemente sea menos costoso que estar haciendo escuelas en otros países hacen centros educativos y de ahí llevan a todo el mundo a esos centros grandes centros educativos y les dan camiones y les dan becas para que puedan asistir eso es en otros países aquí esa opción nunca la hemos valorado cada pueblo cada colonia popular grande dice aquí quiero mi prepa aquí quiero mi universidad y creo que eso es ineficiente bueno es una apreciación tenemos que mejorar muchas cosas bueno pues yo con mucho gusto como senador estoy a sus órdenes tanto de mis invitados del día de hoy como de la gente que nos está escuchando que nos está viendo en red democrática 2.0 este si tienen propuestas háganlas estoy a sus órdenes aprovechen los que estamos ahí para que las ideas que tengan bueno habrá ideas muy positivas que podamos hacer iniciativas que podamos hacer reformas a la ley y esto pues sería un avance y sería una participación directa de nuestros ciudadanos en la formulación de leyes de nuestro país así que ahí estamos a sus órdenes queremos despedir de este programa revolución democrática 2.0 que lleva a cabo el partido de la revolución democrática agradecer a nuestros invitados Omar de la Cruz Karen también muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que más adelante podamos seguir también participando en otros temas de educación y otras otras cuestiones de interés del país y les invitamos a todos a que nos sigan en redes hay muchos programas muy interesantes en a ver cómo hay revolución democrática 2.0 se me olvida yo soy democrático sí que nos vean en facebook en redes en todo ahí está revolución democrática 2.0 muchas gracias a todos por su participación por su estarnos sintonizando en sus casas en sus celulares y seguimos a sus órdenes en revolución democrática 2.0 a sus ¡Gracias!